Muy buenas chicos, aquí GevenG con un nuevo video para el canal y en el video de hoy chicos, bueno, simple y llanamente estaremos reaccionando y también jugando al último día de Levin at 2, que la verdad ha sido un gran evento y ha sido uno de los eventos grandes de Life After que han estado claros en la obtención de puntos, lo cual me agrada bastante porque por lo menos es el único evento en el cual yo he conseguido casi 2000 puntos al finalizarlo, lo cual está muy bien porque si Life After continúa haciendo ese tipo de temáticas dentro de los eventos grandes que ellos hacen, pues estaría suerte. Súper chulo, ya que nos estaría dando lo que es la oportunidad de quedar por lo menos en un ranking 100, ¿no? A pesar de que, pues ok, no quedemos top 1 ni nada por el estilo, pero nos están dando un chance de por lo menos saber cómo se hacen los puntos dentro del juego. Recuerda que puedes también suscribirte si es primera vez que ves estos videos y también puedes pasarte por el canal y sin más que añadir chicos, vamos a comenzar. Como ustedes saben chicos, había un montón de lag ayer, no sé si, perdón, ustedes estuvieron dentro de este evento, pero era un montón de lag que había, así que yo lo que voy a hacer es que voy a dejar minutos resumidos de cada boss. Lo que se hizo el día de ayer fue que salieron todos los bosses uno detrás de otro y eso no dejaba de dar lag dentro del área en la que se estaba. Las cosas no cargaban, los poderes de los bosses a veces tampoco cargaban dentro del área, pues puede que por ejemplo había un ácido en el suelo y tú no lo te dabas cuenta y no sabías que te quitaba el daño. Así que tenías como que estar ahí corriendo y jodiendo y ponerte en un sitio que quizás no esté recibiendo daño, pero ese daño tú no lo ves. Por ejemplo, ahora es que están, digamos, saliendo los poderes en el suelo, algo que yo no sabía, me estaba quitando de 100, de 100, de 100 y yo, pero que diablos es lo que pasa. Y cuando veo es que el boss no había renderizado completamente chicos. Yo personalmente tuve lag ayer, algo que nunca me pasa, pero cada vez o siempre hay una primera vez chicos de sufrir de estos lags y cositas así que son bien jodidas. Espero chicos que también ustedes hayan tomado foto al índex a la mayoría de los monstruos que pudieron, ¿no? No es que creo que yo pudiera tomarla a todos, pero espero que por lo menos ustedes sí lo hayan hecho y cualquier cosa me dejan saber en los comentarios, ¿no? Aquí estamos peleando o estaremos peleando con todos los bosses que han salido en lo que va del evento de Levinas 2, lo cual no está nada mal chicos. Yo considero que pues esto para dar lo que es una última batalla está súper bien y también no te concentres en quedar top 100. Concéntrate en simplemente hacer combate, experiencia de combate, que es lo que te recomiendo la verdad. Porque si vienes a estos eventos por quedar top 100, aquí está el top 100 de las personas que están rankeando ahora mismo en el Levinas 2. Entonces no te recomiendo que estés ahí metido queriendo darle con todo tú, no, mantente a tu distancia y rankea y también, y farmea, perdón, tus puntos o millones de puntos de combate. Como pueden ver ahí el boss no me renderiza. Yo tuve que hacer un corte chicos porque pues se pone bien loco. Tuve que hacer un pequeño corte porque es que, o sea, tuve hasta que reiniciar el juego guapos, estaba todo bien lagueado. Pero en lo que yo me concentro aquí no es en estar jodiendo y quedar top 100 y hacer el fuerte daño a la cabeza, ¿no? Yo lo que quiero es hacer experiencia de combate chicos, que ya ustedes saben que para la forma de conseguirla, la más rápida es matando cosas resistentes, ¿no? Cosas a las que tú literalmente tengas que darle más de 10 o 12 balazos por, digamos, cartucho, ¿no? Entonces ya pueden imaginarse chicos que esa es la única forma. O sea, las personas que piden trucos mágicos para subir eso de la experiencia de combate es así chicos. No dejar de jugar, hacer áreas todos los días y dar balas lo más posible que ustedes puedan a lo que se mueva guapos. De la única manera que se logra es así. Entonces, bueno chicos, nada, de esto se trata guapos. Un pequeño resumen que les voy a estar dando de todos los bosses que se mataron. Ahí pueden ver a este que fue como el penúltimo, si no me equivoco. Creo que sí fue el penúltimo porque el último, si no me equivoco, es el alienígena ese de Polen. La cosa rara, extraña, que son las nuevas criaturas que han sacado con los inventos de Heimdall. Y unas cositas más ahí que eso fue, que salió luego de lo de Levinas 2, etcétera, etcétera, que fueron evolucionando. Y cositas así. Levin City siempre está maldito. Una persona que vive en Levin City, o sea, digamos, tú viviendo en Levin City, la perspectiva sería que vives en la maldición. Maldición del mundo porque, coño, con razón esta ciudad está abandonada, chicos. O sea, están pasando demasiadas cosas. Que el Mass Crisis, que los tanques de guerra, que las cosas, que los... Y ahora estas cosas del Polen, no. Pero imagínate ser un sobreviviente de esos que viven en Levin City. Tienen que pasarla re mal, guapos. Y pues este es el último boss, chicos. Para que lo tengan pendiente, este boss lanza muchísimo Polen, muchísimas cosas. No es uno de los inventos de Heimdall, que por si acaso, si no sabes de dónde salió, pues, este tipo de monstruo de Polen, es cuando la gente de Heimdall plantó lo que es la semilla en el agua, en el Dark Nest. Entonces, pues, de ahí mutó todo y todas las cosas, etcétera, etcétera. Y pues, como ustedes saben, chicos, Miska Town, que fue donde se hizo el evento de Dark Nest, pues es uno de los mapas religiosos de Life After. Y también tienen que ver mucho con Miska University y todas esas cosas, ¿no? Recuerden que en Miska University había información de Heimdall, lo cual por eso fue que él, o bueno, él o ellos, porque es una empresa, no es una persona, pues mandaron a quemar Levin City. Y ese evento que tú haces como rescatando datos de Miska University, los fines de semana, tiene que ver mucho con eso. Porque fue Heimdall que mandó a quemar eso, porque él sabe que hay información confidencial. Pero bueno, chicos, una vez ya pasado todo y ocurrido todo, crecen unas plantitas aquí, pasa como una cinemática bien chula. Y ahora vamos a lo sentimental de la historia, porque aquí hay un sacrificio de uno de los Revenants que se llama Cervantes. Pero bueno, chicos, yo no voy a poner mucha conversación, me hubiese gustado traducirlo, pero simplemente lo que se habla aquí es de que, bueno, ya quieren como celebrar. El hecho de que las cosas se hayan acabado y que luego van a ir a buscar a tal persona, ¿no? Y a mí me mandan a buscar a Cervantes porque, pues, Cervantes como que no estaba y querían celebrar con él. Luego, pues, nada, chicos, yo voy en busca de él y venimos aquí a preguntarle a Elton dónde él está. Y, pues, nada, simplemente aquí él nos deja como una carta, una cosita, ¿no? Y luego de aquí, pues, esta es la carta que él nos deja, porque Cervantes es mi amigo. Porque recuerden que en el evento de este mismo, ¿no? Nosotros rescatamos a Cervantes y él, pues, entró a lo que es la guardia de los Revenants y todas esas cosas que se estaban defendiendo, chicos. Entonces, nada, lo que se hace ahora es que yo voy a ir a buscarlo porque, pues, él se va a sacrificar, chicos. Él va a dar la vida por el futuro de Life After, por así decirlo. Últimamente veo que los Revenants se andan sacrificando mucho, ¿no? El otro, en el, si no me equivoco, en el Darkness, también se sacrificó. Se llamaba Marlon, qué sé yo, a mí se me olvidó el nombre. Y ahora este, el Cervantes. O sea, que ya ustedes pueden imaginarse, chicos, que, pues, hay algo extraño, ¿no? Pero, bueno, vamos a ir a buscarlo, guapos, para terminar el video de hoy. Que el video de hoy es un resumen simplemente de todo eso, ¿no? Porque ya no hay más Levinas 2. Vamos a descansar de Levinas 2 y, nada, lo voy a despedir este fin de semana para tener ese contenido liberado, por lo menos, guapos. Sí tengo más contenido como que subir, pero ¿para qué subir más Levinas 2 si ya se va a acabar? Yo voy a eliminar todos esos videos porque van a ser videos chatarra. Así que, nada, chicos, vamos a llegar. Perdonen mi voz súper gruesa, lo que pasa es que estoy acabado de levantar, guapos. Y también recuerda suscribirte, dejar like y comentario en caso de que no lo hayas hecho para, pues, tener tu apoyo ahí, por lo menos. Muchísimas gracias, ya somos 6200 suscriptores y esperemos en Dios poder subir más y llegar un poco más lejos porque, pues, como ya ustedes saben, chicos, el contenido va a seguir igual. Así que, si encontraste este canal de Life After y crees como que va a dejar de subir el juego, nada, chicos. Podemos variar y tener más juegos, pero nunca dejar Life After así a lo loco. Como que si somos personas que no tienen la mente de saber que Life After es el contenido principal del canal. De la única manera que yo lo cambiaría es si Life After de verdad la caga. O sea, pero como que cagarla, qué sé yo, Life After la ha cagado demasiado. Si nos ponemos a hablar de las cosas negativas de ellos, una de las más grandes es que no apoyan el español dentro del juego en ninguno de sus juegos. Como empresa es una M, la verdad, pero ni modo. Entonces aquí llegamos, chicos, Cervantes tiene que estar ya por aquí, si no nos equivocamos. Bueno, ahí lo podemos ver que está al lado de la máquina causante de las cosas principales de Heimdall, ¿no? Esta máquina fue instalada aquí por la gente de Heimdall. Entonces aquí vamos a tomar una fotito para la miniatura, ya ustedes saben, ¿no? Y pues bueno, vamos a poner directamente la cinemática de cuando Cervantes hace lo que es su sacrificio como Revenant y entrega su flor para detener la máquina de Heimdall. Me da mucha curiosidad, la verdad, de por qué solamente los Revenants pueden como detener esas máquinas. O sea, los humanos no pueden detenerlas. Entonces aquí hay como un, digamos, llamado directo hacia los Revenants con este tipo de cosas. La carta es para el padre y la carta dice que para el momento en el que veas esto quizás esté muerto, pero quiero que me recuerdes y quiero como recordarte como pues el padre que siempre amé y este carrito que me diste fue como el primer y último regalo que recibí de ti. Te amo mucho, papá, y cosas así, ya ustedes saben, sentimentales, ¿no? Se pone sentimental la cosa y muchas gracias, Cervantes, por tu sacrificio, mi rey. Si no hubiese sido por ti, el papu jefe hubiese tenido que hacerlo, lo cual, pues ahí se acaba la historia, ¿no? Pero nada, chicos, espero que les haya gustado, guapos. Díganme ustedes qué tal sobre el evento, ¿qué piensan, qué opinan? Yo luego voy a hacer como una recopilación así para sacar mis conclusiones, así un video tipo misterios, como me encantan hacerlo, voy a hablar sobre Darkness con todo lo que viene y quizás hable del Mass Crisis también, ahí pueden ver el top. Yo personalmente el día de hoy, al día de hoy, tengo 1.900 y pico de puntos, lo cual está bien, casi 2.000 puntos en un evento principal de Life After, lo cual nunca había llegado y pues ahí nada, estoy viendo a las personas del campo a ver qué es lo que están comentando. Y nada, chicos, espero que tengan un buen fin de semana, guapos. Este video fue súper easy, súper rápido y solamente quería dar el resumen sobre el gameplay de ayer. Bye, bye, mis reyes, recuerden suscribirse. ¡Suscríbete al canal!